Muy buenas tardes. Buenas tardes. ¿Y con quién hablo? Con Luchín. Luchín. ¿Y qué edad tiene Luchín? 58. 58 años. Sí. ¿Y ahí qué pasó? ¿Cómo te cuento, compadre? Hace poco, o sea, como tres meses atrás, yo era un compadre que me gustaba salir, pasarlo bien los fines de semana, y ver por ahí algo, si caía algún pampano. Ya, pero ¿cuál era tu estilo de carrete así? Tomar mis copetitos y... ¿Pero en la casa de amigos o ir al... No, 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 ir por ahí, donde bailan y pasarlo bien. Ya. Resulta que a mí siempre me han gustado las mujeres que tengan bonitos senos. Ya. Sí, ¿te gusta? Vos soy más, ya, más pechuguero que potero. Es una cosa así. Ya. Y me tercién en un día que salí, que salí con pocas ganas de salir y chequeé a un restaurante ahí en Santa Rosa a llegar a la Alameda. Y vi dos comadres, oye, pero espectaculares, unos pechos que le llegaban a brillar. Qué loco. Ya. Qué loco. ¿Y vos venías ya medio puesto? ¿Venías medio caramboleado ya? No, andaba más o menos, sobre filo, así, como... como con dos piscolas, una cosa así, andaba calentito. Ja, ja, ja. Y... Y... Y hago... cuando de repente uno de estos comadres se acerca y dice... ¿Qué estoy tomando? Y me dijo, no, le dije, me estoy tomando un piscolito. Y yo me dijo, ¿Lo podemos sentar contigo? Y yo le dije, yo le voy a ganar en ciengui. ¿Cómo? Pues, ¿Podemos ganar... ganarmos contigo? Ya, policía, gané, chiqui, conmigo, para que conversemos. Y yo me fijaba, tenía una cena, pero caballo. ¿Y las locas así se te arrimaron de puro buena onda, digamos? Nada más, nada más, pues sí, yo estaba ahí... ¿Ya? Mirando, por si cae algo, ¿no? Oye, en una de estas pared, una comadre, me agarra la mano, me dijo, oye, la mesa, mano que tení. Y yo estoy acostumbrado a trabajar con fierro, cosas pesadas. Me dijo, no, pues demasiado la mano que tení. Y yo me fijaba, lo más que me fijaba era en sus senos, en los obstaculares, porque, que, olvídese, que estaba, pero, con el pecho acelerado, puro mirándole los senos. ¿No? No había tocado los senos, tan grandes, puro, ¿pa' qué estamos juzgando? Ya, pero las locas, pero también se te sentaron a tirarte los churrines, digamos. Ah, al tiro, para el tiro, sí, se notó al tiro. ¿Eh? Ya, boludo, el partido, le digo, ya, mejor, vamos para el departamento, vamos aquí, vamos más tranquilos. Le dije, no, le dije, no, si yo vivo por aquí, se arca, le dije, no, me voy a tomar un trago, madre, me voy a decir, pero, ¿cómo te vayas ahí, ¿pa' qué? pasé a pasar peligro, los senos, tocarlo, y la piscolita aquí haciendo lo suyo también. Oye, olvídate, está, pero, loco, ¿ya? Tuvemos la piscolita más, le dije, no, dijeron, vaya, tomamos, y nosotros tenemos ya. Voy o no voy, está el cancho tirado, dije yo, hay que ir, pero, ¿ya? ¿eh? Bueno, dije yo, ¿qué va a pasar aquí? Vamos. Partí. ¿Y fuérate tú con la minita o con las dos? Las dos, las dos, andaba las dos, era una más harta, la otra un poquito más baja. ¿Y no teníais miedo, nada? No, sí, pa' quieto decirte que no, si tenía miedo, dije yo, me vaya a pasar algo aquí, qué, qué onda, pero, la más chica era más delgadita, la, la más alta era más maceteadita, pero, me gustaba más la más chica, porque tenía los medios, ay Dios, si eres increíble. Ya, bueno, ya, y partiste para la casa de las locas, ¿qué? Y partí para la casa de las locas, llegábamos como a las, una y media, más o menos, a dos de la mañana, estábamos ahí, con piccolitas, y de repente, caminó uno al lado mío, y sacó un fino, pero caballo, caballo, y digo, oh, ya, ah, ya, 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 claro, y máxima, me empiezan a respirar las manos, si quieres tocar, toca nomás, toca, 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 y yo, miraba, por, pa' todos lados, pues, si podía pasar a otra cosa, estaba aceptado, pa' qué todo es, claro, porque estaba muy regalada, muy regalada a las locas, pero, espérate, porque aquí viene lo, lo, lo peor, pues, claro, empecé, y no, hasta ahí era, hasta ahí era el sueño del pibe, digamos, claro, pues, ya todo bien, ¿sabes qué? y, y el niño, despertó, y estaba, tuta, pero, ya, se arrancaba, ya, entonces, cuando la comadre, me cachó que estaba así, me dijo, mira, tranquilízate, tranquilízate, un poquito, y los vamos a tomar, otro combinado, pa' que estemos mejor, ya, me tomé otro combinado, y que está heladito, ahí estaba preocupado yo, porque dije, quien sabe quién le van a echar, de aquí, así que no, le dije yo, me lo preparo a la pinta mía, no, tiene ni otro, no, le dije yo, bueno, ya, prepáratelo, prepáralos, entonces, los tres, los prepararé los tres, porque tenía dudas, que le fueran a echar algo al, al copete, ya, 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 no, 100 meses, intentaste así, y, ya, cuando me dijo, ya, ahora me dijo, quiero que lo ganemos aquí, ganémonos aquí, ya en la cama, y todo, ya, empecé yo a toquetear, con una, con una, y la otra, claro, la otra estaba ahí, mirando, en ese momento estaba mirando, después llegó y se sentó al lado mío, y me pasaban los senos también, también cacharon al tiro, que la habilidad mía era los senos, como si lo hubieran conocido la dura, oye, pues estaba ahí, pero fascinado, ya, y bajaban la luz, y subían la luz, ¿cómo te gusta? ¿con más luz y menos luz? no, como ustedes quieran, ya, bajaban más la luz, ¿te gusta así? sí, la bajaban otro poquito, ya, hasta que, quedó casi entre oscuro, y claro, ¿ya? y me empiezan a toquetear al niño, oye, por Dios, decía una, por Dios, mira, pero espérate, pero están locas, perdóname, pero están locas, estaban ahí a la salida del bar, al que viene curado, para llevárselo para la casa, compadre, como sospechoso, todo, sí, sí, ¿ya? y yo, mira, espérate, ¿te las comiste y te fuiste para la casa? no, espérate, rompí, ¿ya? espérate, ¿sabes que yo, estaba fascinado, como te digo, llegaba a respirar con los senos, chupándolo, cariciándolo, de repente, se me ocurrió de ponerle por ahí, entre medio, y fascinado, ¿eh? y la puta huerta, el loco, ¿hasta qué? ¿hasta qué? claro, hasta que me dijo, no, mira, ¿sabes qué? esta cosa, dijo, está muy dura, está muy dura, dijo, así que yo me voy a ganar así, a los paquetitos, cuchara, ya, me bajé, mira, yo, me bajé los pantalones, no, me los saqué, me los bajé, hasta que me dijo, no, sácate la ropa, sácate, me la saqué, y yo también se la sacó, y se acostó de la ita, así de paquetito, cuchara, me dijo, por aquí encima, entonces ya, y la otra va, y me agarra el, el pájaro a mí, y se lo pone, ella, a la otra, llávelo, llávelo, llávelo papito, y me, y, espérate, espérate, entonces, ya, ya, listo, listo, pues yo, ahí, vueltas para allá, vueltas para acá, y cuantas cuestiones, después la otra, pero, lo más raro que he cachado yo, que a los dos les gustaba, igual, o sea, a los paquetitos, cucharas, ya, les decía, harto rato, veía que me la agarraba una, le agarraba la otra, ya, pasó, harto rato, y después, ya, que ellos ahí, tendidos en la cama, se pararon, jugaron al baño, y yo que ahí, y de vuelta, me dice una, la chica, me dice, oye, me dice, coloquemos los paquetitos, cucharas, ya, vengo yo, me gano paquetitos, cucharas, ya, va la grande por delante, y me agarra el cuello, así, con las manos en el cuello, y me aprieta el cuello, me dice, no tenés que, no moverte de ahí, te empiezan a saltar, así como a ahorcar, no, rompe, me empiezan, me sujetan del cuello, y que no tenía que moverme, ya, y me dejaron caer el tonto a mí, pues, eran, no eran nada mujeres, pues, no, no te digo, no, me digas, no te puedo creer, papito, y las dos, las dos, me dejaron, pero, olvídate, pero, qué, qué, pero, ¿cómo te lo, qué te lo pusieron, papi? No te digo que no, me sujetaba el cuello, que no me podía mover, y, y me tiraba casi a volcar, si me movía, pero, me dejaron, olvídate, y el otro, ¿qué, y qué, la otra, el otro, la otro A, la, la también era el otro, los dos, ¿y qué, y qué hacían? El otro era el que me taqueaba, pues, si uno me sujetaba, y el otro me taqueaba, no te puedo, te p***aron, papi, sí, sí, no, sí, ¿ya? Me dejaron, pero, olvídate, ¿pa' qué te cuento? ¿ya? Oye, espérate, y ahí, pero, y después te agarraba el otro, y el otro te lo chantaba, digamos, está claro, igual, tú, me hicieron, olvídate, me dejaron florecido, oye, espérate, compadre, y qué, sin contar nada, así nomás, fierra el pelado, oye, compadre, pero lo que tú estás contando, es una acción, p***, sí, pero bueno, son cosas que pasan en esta vida, ¿ya? Yo lo que creo, papito, es que esa la vista era un lío, antes dos minitas la salía de un bar, que te la están regalando, ¿ah? Al curaíto, yo nunca la pensaba, como así, cuando se haya, mire, cuando se haya paradito en la micro, vaya pensando que usted no es tan guapo, guapo, para que se le tiren dos nomás, papá, como un sueño se le enduvo cayendo a pedazo, te vamos a ponerte un tema, papi, esto es, sueño con serpientes, ¿eh?